¡Uuuuh! ¡Modefuckers! Seguimos aquí en el capítulo número 2 Siento que el 1, pues, se me haya pasado un poco la última parte Aunque justo, justo el último, pues he podido grabarlo Con lo cual, pues ok Que era este avance en lancha ¡Qué mal! Bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No ha colado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 Necesito escudito ¡No! 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 Camino cortado Se abrirá por alguna parte Oh, ya, perdón Vamos a ver ¿Qué es eso? Sí, sin saber cómo se tiran las putas granadas Mira, ahora que tengo tres Podría intentar Cuadrado, ¿no? No 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 ¿Ah? Con L1 directamente Igual puedo ir nadando a algún lado Eh, luz Cómo voy a ver Cuál, al cuadrado De al cul Y ya está. 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 Y ya está grabado, pero así en los auriculares es como muy relax. Bueno, bien, este chapuzón ha sido muy útil. Y ya está grabado. 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 En una cámara... Me es cago en 10. ¡Qué puta! una perruquen grupo de puta ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡El botón de correr! ¿Cuál es el botón de correr? Hay un botón de correr Igual este Supongo que será eso Venga, última ya ¿Dónde está el otro? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Dios Hice un falta aquí en un arco del arofrof Supongo que a partir de aquí toca ir a pie Supones ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vaya, patadasos Alarma, alarma A partir de aquí toca ir a pie Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma, alarma Alarma Alarma, alarma Alarma Alarma, alarma 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 Al Weiter Mmmmm Joder, puta Vale, tiene una llave que no sé para qué Vale Ya sé para qué es Sigamos